pero me interesó mucho el live donde roche rd usted me acaban a mí me acaban porque yo dije lo mismo que dice roche ya que será roche rd les recomienda al alfa soltar la colaboración de tecac y signay en banda que los tigres no están en contra de eso y que si él colabora lo que va a poner a los dominicanos rania dijo roche en el aire resumidamente hablando van a poner a los dominicanos como como los exponentes falderos de exponentes internacionales así mismo que hacemos palabras dijo roche lo que nos va por nosotros dominicano es con una falda para hacerle coro a los diálogos a los de afuera los de arriba entonces no estamos en eso no estamos gente yo creo que no la forma de pensar de roche con todo el respeto y la forma de pensar del alfa no es la misma porque él él logró una colaboración con artistas de la talla de cisnay de cachis a pesar de que los problemas que él haya tenido es un logro más en su carrera eso no es ni lambonismo ni un perro faldero ni que él anda como como con hambre de qué es lo que o sea no está haciendo el ridículo pues tratando de hacer una colaboración con un artista de la talla de cisnay pero pero qué importante de que se entienda que no es por la colaboración el problema no es la colaboración el problema es lo que puede traer la colaboración la cola que trae la colaboración con exponentes que no están de acuerdo con que te cachis saliera de esa manera a su libertad que ya vamos a hablar de eso también de un vídeo que estaba grabando ayer mira eso es lo que dice los muchachos no es el tema mira a mí me gustó un comentario que acabo de ver y creo que lo voy a exponer porque entiendo que puede ser mi opinión también en cuanto a este caso dice que el bien valdez para mí te cachis tiene su valor por chotear porque a él lo traicionaron y él hizo lo mismo para mí no choteó para mí se defendió ya entonces yo te voy a decir una cosa para que me para que para que me lleven flores que me lleven comida verdad pero al final yo no voy a inventar si yo sé que yo me puedo defender tirando para ante una gente yo tengo que defenderme pero y esa fue la forma que él encontró pero que él él se defendió fue en contra de quien era su manager pero alrededor de esa persona había mucha gente poderosa que él tiró para adelante y mencionó nombre ubicación y número de cédula entonces a qué se debió eso recuerda que cuando a él lo sentenciaron a él lo sentenciaron para quedarse ahí de por vida trancado ahí pila ya o sea no había forma de que él saliera de ahí y a ti y a ti te gustaría quedarte así daba el diablo pecado ahí trancado no no yo ya tú tengo muchachos yo te voy a decir una vaina eso depende la cultura que tenga el individuo porque el dominicano no aguanta ese fuerte el dominicano de que tú le dices que un chance lo coge lo que él pero en el caso de los boricuas que tienen otro tipo de cultura con esa forma de manejarse en la calle asumen su responsabilidad incluso hasta cumplen pena para no difamar a la persona que está alrededor que fue por ejemplo lo que hizo tempo en su tiempo que por eso tempo le ha tirado tanto a tecachi pero que cada quien tiene una percepción y una forma de crianza o sea es que yo no yo no puedo permitir de que mi salvación sea igual que la tuya yo me salvo como yo pueda usted salve la salvación es individual mira mira un comentario pues que estuvo en la en el instagram de tempo yo creo que angie lo tiene por ahí la fotito está el alfa y tempo tempo coloca una publicación en su que está diciendo a correr a correr los lakers y el hasta siempre tempo nunca te calles pero entonces el comentario que hace desde la cuenta zozobrita music real es el siguiente una pregunta maestro con mucho respeto arroba el real tempo si usted dice que el alfa es chivato por colaborar con tecachi entonces el alfa es un narco porque colaboró con usted mira que fuetazo no no está bien tempo está metiendo la nariz donde él no tiene que meterla realmente porque aunque él sea un exponente yo diría que es lo que te digo la repercusión de esto hacia el alfa viene porque el tiempo le tiene su cosita tecachi pero olvídate de tempo vamos a sacar tiempo de rebus tempo es una tira de un trompón ambulante una un de vol como dijo carlos un debo que se le pega al que esté en el medio olvídate de tempo lo que está estipulando realmente roche es algo que después podría tener cierta cierta situación de conflicto con algunos de los muchachos de aquí que dirá algún internacional de pueblo que dice roche no yo no porque los dominicanos se puede grabar con ellos porque eso eso son falderos porque fulano hizo esto con 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 los boricuas y grabó con tecachi después que yo lo apoyaron eso es lo que dice roche de que los boricuas apoyaron al alfa de que ahora en el momento decisivo de todo dividir y saber cuál es tu bando el alfa toma una decisión incorrecta sólo que dice roche que le recomienda que no y es lo que o sea es que cada quien tiene una percepción luís y al final si si el alfa entendió que eso es conveniente para él ahora necesite la colaboración para eso ya está hecho un ejemplo pero también por aquí entre nosotros necesite el alfa la colaboración no necesito es un escalón cuál escalón cuál es más grande que alivio tecachi entonces entonces te va a poner un dato en el mismo caso de placa y claro placa y pie más grande que te calle pero por mil veces más pero está bien lo que está viendo el asunto como un negocio ahora yo tengo por ejemplo vamos tengo por ejemplo una pregunta de base si tecachi no hubiese tenido esa situación ahora mismo esa situación federal que tiene ahora mismo no le sumaría al alfa pero claro pero que no está bien que no estamos hablando de del sinónimo de grabar si no estamos hablando del resultado después de grabar de lo que podría traer ese resultado de suma porque que los seguidores de los seguidores de tecachi van conoce al alfa igual como sucedió con con el iphone los seguidores de del iphone le dieron seguimiento al alfa entonces eso es una cadena bueno tú me entiendes ojalá y que no se deje tuve yo tengo mi percepción yo la mantengo yo digo que esto le podría traer efecto secundario al alfa con respecto de muchos fanáticos que me fallean el comentario y me gusta a mí me gusta a mí me gusta porque me gusta a mí porque realmente yo tan activo de seguidores de una vez eso bueno sigan criticándome y de la playa y sigan al final al final muchachos recuerden que nosotros estamos aquí para para plantear nuestros puntos de vista y no realmente para quizás qué sé yo llevarle la contraria a ustedes nosotros aquí somos tres personalidades muy distinta con con percepciones distintas y louis no puede pensar lo mismo que yo ni cree tampoco cada quien a veces si yo piensan lo de lo mismo me dan a mí pero qué hacemos imagínate a veces y a veces no a veces es más y que no es más que no porque tú la defiende y ella te defiende a ti yo tengo que buscarme uno que sea mío también porque viene a veces entonces edwin a veces no está tan empapado de pero bueno esa es una de las situaciones que ha trascendido hablando de tecachi que una de las primeras imágenes luego de salir de prisión de tecachi signay no sé si la tenemos por ahí año donde él grabó un vídeo pero duro duro como con seis lamborghini en el puente allá no me acuerdo de de que intersección y se ve bien dura la imagen ahora ahora donde fuimos tenemos la foto pero no me acordaba si no me acordaba cuál era el puente de brooklyn que hay varios como 15 puente sí bueno por ese cuento de manhattan que es rula ya entonces si ustedes se dan cuenta y vieron las imágenes te cachis se ve muy dominicano él tiene él se ha platanado porque ese flow de subirte arriba de un carro y pasar por un puente en el guero ya y para que abajo del del tren allá en los suburbios flow dominicano tecachi 6 night ahora lo que sí es que él tenía una gran gama de seguridad había como 15 tú viste un online que él estaba haciendo donde él dijo a mí nadie me va a matar tú no viste eso pero que anda con 15 guagos seguridad que él dijo a mí nadie me va a matar como que él iba a andar que él tiene la seguridad y que a él nadie le iba a matar guay ya febrero ahora en el adiós pero ahí que nadie me va a matar dijo él una humana tecachizadas shit like like i'm a king screw you me me ya no 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 me ya so so lo que lo que lo que lo que él dice y uno hay la verdad manito so porque es difícil la vuelta loco so so lo que dice tecachi whatever you know i don't think so maniga mira mira lo que sí es lo que tiene una una amplia gama de tigre que mide más de seis pies de seguridad ahora yo lo que digo es que pasó tigre salí corriendo un lío crivo sus tigres son grandes pero no porque que un lío y cuando te agarran está bien está bien por tu puerta de lejos de caché lo que me imagino sí que debe tener una seguridad tan estricta que yo creo que hasta el agua del cepillazo en la mañana tiene que chequear a alguien lo se atrevan a envenenar le echan una vaina y cuando él va a hacer el amor con la muerte de seguridad se perece debe fue ahí abre sí no está bien no 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 crea que no crea no crea nada es descabellado no no crea nada es descabellado porque y mucho menos para ese medio para ese mundo yo yo me enteré de un político de aquí que había que probar la comida antes de del comer sí porque querían envenenar no porque el tipo era marrullero en la calle sicario y llegó y estoy de diputado y de todo esto es real entonces imagínate si son aquí mediante este caché es un lío real hola por la condición que él trae y que podrían infiltrar hasta alguien el mismo entorno del papá para saber que lo que entiende porque la gente por su dinero brega normal entiende a ti que te diga mira yo tengo a tantos millones te quiere con dinero 10 millones dólares 25 y tranquilo toma tiene que decirme dónde y la vuelta y ya hay poco bien fuera tu familia mira pero en ese mismo pero yo siento un dolor muy fuerte con tempo y esa vaina de tecache yo no sé porque el tiempo hizo dos y tecache hizo dos bueno el dolor es por la cantidad que fue el detalle fue que cuando a tiempo le plantearon que tirara a par de gente para antes él dijo que no ahora yo te digo la verdad aunque tempo durará esa cantidad de tiempo tiempo anda sano en la calle tempo puede andar tranquilo pero hay gente que se puso a hablar otro de cosas feas de tempo en la calle y que entonces si el alfa graba con con tecache es un chota entonces si andaba contigo es un narcotraficante eso es un sobrito si su sobrito es válido porque tempo está tildando al alfa de chota si por el simple hecho de él grabar con el alfa ahora entonces si tempo grabó con el alfa entonces el alfa viene siendo un alco porque tempo cayó por el problema de narcotráfico pero eso fue tiempo pasado es uno de ahora pero bueno hay que ver hay que ver y analizar también muchachos si esto que está sucediendo tiene una repercusión en el efecto en la decisión que tome el alfa si el alfa lo pospone si el alfa le da una tregua esa colaboración que se enfríe porque puede ser que la tenga grabada y la deje ahí para que el agua se enfríe y soltar la gente le olvide un poquito soltarla después entiende yo entiendo que sería lo mejor